hola qué tal de nuevo amigos de Android 6 soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí de nuevo esta vez para enseñarles a todos los usuarios como luce mi LG G2 que lo acabo de convertir en un LG G3 con una rom que he encontrado en HTC Mania del equipo ArdeDevTeam una rom que ya os digo que está portada del LG G3 incluso tiene aquí el Smart Notices este donde podemos ver que funciona por ejemplo el LG G Health que es la aplicación especial para deportistas o para de salud de LG propia del LG G3 podemos ver que la aplicación es totalmente funcional podemos incluso grabar un ejercicio por ejemplo una caminata podemos empezar a grabarla y después nos va a contar todo lo relacionado ciclismo senderismo etcétera etcétera ya os digo que es totalmente funcional la aplicación bueno esta y muchas más cosas propias del LG G3 vamos a ir primero a los ajustes y os voy a enseñar la versión de Android 4.4.2 con la banda base AZM la versión del Kenetra 4.0 y la versión de software que es la rom que os he dicho ArdeDevG3 es una rom portada del G3 que tiene muy buena pinta la llevo probando desde ayer y la verdad es que ayer me consumió bastante batería todo hay que decir que estuve mucho trasteando y que siempre hay que esperar tres o cuatro días hacer varios ciclos de carga completa a que se centre un poco y se estabilice bien aquí tenemos como podemos ver que la funda QueerCircle está funcional ahora después bloquearemos la pantalla para que veáis las opciones del QueerCircle y bueno que cosas más tenemos la tecla de acceso directo donde podemos habilitar la tecla de acceso directo para el botón más y el botón volumen menos acceder rápidamente a las notas o a la cámara que más el tecla el propio teclado lo podemos regular en altura igual que en el LG G3 tenemos acceso a la ventana doble para poder ejecutar en dos ventanas diferentes aplicaciones al mismo tiempo cualquier aplicación tenemos la opción de seleccionar la aplicación de mensajes predeterminada la opción SmartCleaning para hacer una limpieza rápida de archivos temporales de la carpeta de descarga y de aplicaciones no utilizadas tenemos en el bloqueo de pantalla para seleccionar toda esta clase de efectos yo tengo puesto por defecto el propio de G3 aquí lo veis como aparece el efecto del LG G3 de fondo de pantalla pero podríamos poner cualquier efecto agujero blanco, da con hojas, cristal, partícula que es el que viene por defecto en el LG G2 ula ula, básico, soda, mosaico, cualquiera que queramos vamos a cambiarlo por partícula de luz para que lo veáis y ahí lo tendríamos lo vuelvo a poner en océano que es como me gusta tenemos para activar los widgets la pantalla de bloqueo accesos directos o sea modificar los accesos directos y que se nos muestren las llamadas perdidas y los nuevos mensajes así como la animación meteorológica o mostrar información de contacto por si se nos pierde el teléfono que no creo que nadie nos lo vaya a devolver pero bueno una tontería que viene pensando la buena fe de la gente bien en la pantalla tenemos como siempre para manipular el brillo para en efecto al apagar la pantalla contamos con estos tres que más para cambiar la fuente y la pantalla inteligente otra de las cosas que podemos hacer es manipular los botones de navegación que son estos que tenemos aquí abajo como veis aquí yo tengo un icono más o sea un botón más que es para acceder a la doble pantalla que ahora os enseñaré esto lo he añadido desde aquí primero podemos elegir la combinación de botones como os he dicho simplemente seleccionando cualquier botón de aquí por ejemplo quiz memo lo pillas de aquí y lo añadirías o lo cambiarías por el que quisieras ya os digo que yo tengo la ventana doble que es este de aquí ahí lo he puesto podéis poner acceso a las notificaciones dando al botón en vez de desplazar la barra para abajo vamos a dejar así que más tenemos el color podemos elegir el color entre blanco blanco gradiente negro y negro gradiente seguimos adelante para que otra de las opciones que tenemos es ocultar los botones estátiles de inicios en cualquiera de las aplicaciones que marquemos de aquí al estar tres segundos sin utilizar los botones se ocultarían automáticamente mostrarnos o sea más espacio en la pantalla que más podemos mostraros de esta sensacional rom que de momento me está gustando muchísimo aspectos como por ejemplo que vienen activados del g3 por ejemplo la multitarea si nos vamos a la multitarea vemos que tenemos la multitarea propia del lg g3 en estas tarjetitas así tan vistosas pero también podemos hacer zoom para ampliar la vista o disminuirla así nos saldrían las tarjetitas en grupos de cuatro digamos y si hacemos más pequeñitos nos saldrían en grupos de una pantalla que venían nueve a mí me gusta así porque tengo acceso a toda la información de la tarjeta y para quitarla pues como siempre desplazando saldríamos muy fácilmente que tenemos de aquí pues opción para limpiar todo como siempre y la opción para entrar a la ventana doble sin necesidad de que te pongas este botón extra otra de las cosas que podemos hacer servir de esta super funcional rom con un aspecto gráfico impresionante es la doble la doble ventana la doble ventana podremos ver dos aplicaciones aplicaciones o utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo en pantalla dividida por ejemplo vamos a abrir la aplicación cámara en la parte de arriba solo aplicamos la cámara y la deslizamos hacia arriba y por ejemplo en la parte de abajo vamos a abrir otra aplicación que podría ser por ejemplo la aplicación de WhatsApp ahora como veis tenemos funcionales en la parte de abajo la aplicación de WhatsApp para estar al tanto de nuestros últimos mensajes y en la parte de arriba pues la cámara totalmente funcional podemos hacer captura de pantalla y podemos acceder a sus ajustes todo perfectamente funcional bien para acabar os voy a enseñar la funcionalidad de la opción de la opción Quick Circle que en este caso está adaptada para que se vea perfectamente en el cuadrito de nuestra funda Quick Window voy a cerrar la funda y esto es lo que podemos ver como funciona el icono del reloj así como la banda que sale al principio con las notificaciones que nos indica que tenemos notificaciones y si hacemos un desplazamiento lateral o de arriba abajo vamos a cambiar la vista digamos vamos a pasar a este anillo de aplicaciones desde los ajustes vamos a abrirlo otra vez dándole doble toque desde los ajustes que es este icono de acá podemos cambiar el estilo del reloj vamos a seleccionar por ejemplo ahora este clicando hasta que se marque salimos hacia atrás esperamos unos segundos y vemos como nos ha cambiado el aspecto del reloj vamos a cambiarlo vamos a poner otro más sencillo por ejemplo este hacemos lo mismo marcamos salimos hacia atrás esperamos unos segundos y ya tendría que estar efectuado el cambio que más pues desde los accesos rápidos estos tenemos acceso por ejemplo a nuestros mensajes y a opciones como el teléfono la música o la aplicación de deporte del eje G3 el LG G G Alt bien como veis abro la tapa se va a desbloquear directamente y clicando dos veces o volviendo a clicar dos veces apareceremos de nuevo en nuestro dispositivo como veis es una opción muy interesante esta ROM que la única pega que le puedo notar yo de momento y ya os digo que es pronto es que le noto un consumo excesivo de batería aunque ya os digo que es pronto porque tan solo le echo un ciclo completo de carga podéis comprobar como al principio de la grabación que estaba al 95% creo recordar y ya va por el 80% es un consumo excesivo aunque no se puede hablar de consumo excesivo propiamente dicho hasta que nos llevemos 4 o 5 ciclos de carga completa y la ROM se ha asentado completamente bien es una manera diferente de tener nuestro G G2 dándole todo el estilo del G3 y una manera diferente de tratar con nuestro teléfono bien espero les haya gustado este vídeo y en el enlace os voy a dejar enlace directo o sea en el post os voy a dejar enlace directo para que podáis descargar la ROM así como el tutorial para la instalación en el LG G2 en todos los terminales ya que es una ROM que se instala a través del recovery como todas pero cuenta con el auto instalador gráfico que nos va a ir indicando los aspectos de la ROM y vamos a poder seleccionar cualquier cosa que queramos de la ROM podemos seleccionar por ejemplo la cámara del G2 o la cámara del G3 o las dos juntas así como el tema gráfico y las aplicaciones que queramos incluir aplicaciones de Google como el Chrome, aplicaciones como la linterna, todo nos va a dar a seleccionar desde la ROM a instalar todo lo que queramos instalar en la ROM o sea que más personalizable imposible pues bien lo he dicho espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos campes ya ya la w vamos vamos